No, vamos a tener que reducir el consumo de electricidad. Esto más que una productora parece una fábrica. Chicos, nos ofrecieron hacer otra gira este año. ¡Vamos! Pero con una obra nueva. ¡Vamos! Pero bueno, ¡vamos a hacer platita! ¡Vamos! Pero es la semana que viene. ¿Qué? Sí, el 17 arrancan las funciones en Buenos Aires. Después, todo el país. Pero no tenemos nada preparado. ¿Cómo vas a decir que sí, Alejandro? Para, ya sé. Hacemos desastre en Año Nuevo 2. Le ensayamos, le escribimos y listo, tenemos obra. Si sabes que las segundas partes nunca son buenas. Ah, bueno. Por aquí hicimos No Chamullos 2, entonces. A ver, ¿qué propones? No sé. Proyectamos los videos mientras tiramos algunos datos técnicos. A ver, somos actores. Tenemos que actuar. Aprovechemos eso. ¡Ya sé! La vida en canciones, el show. ¿Entienden? O sea, nuestro formato más exitoso, pero ahora en el teatro. ¿Alguna idea? ¿Estamos todos pensando en lo mismo? ¿Cómo carajo vamos a pagar la factura de la luz? Si las langostas son de la cadena evolutiva de los insectos, ¿por qué son catalogadas como prehistóricas? Para la próxima copa elío va a tener 34 años. Ya está medio bien. ¿Alguna vez habré comprado dos veces leche de la misma vaca? Si descargo una peli en Las Bahamas, ¿me convierto en un pirata del Caribe? ¿Dónde estará la mamá de Luis Miguel? Che, ¿por qué estoy pensando con la voz de Papri? ¡Sí, chicos! ¡Boda por la borda! No, boda por la borda. Ya hicimos como 500.000 funciones de boda por la borda, ¿no? Sí, pero todas en Córdoba. No, lo hicimos en Mendoza, en Rosario y en Capitán también. Ya sé, pero las funciones los martes a la una de la mañana no cuentan. No fue nadie, ¿no te acordás? Ah, ni que fuéramos la luthiera ahora. Es nuestra primera obra. Nos encanta. A la gente le gusta. Si no, no hubiéramos podido hacer tantas funciones. Además, chicos, seamos realistas. Soñemos lo imposible. Seamos realistas. Faltan un par de días para la obra y no sé ustedes, pero yo me acuerdo todos mis textos. Entonces, ¡hacemos la obra! ¡Hacemos la obra! Pero, para, para, no lo hacemos por la plata, ¿no? ¡No! ¡Lo hacemos por pasión! ¡Por pasión! ¡Y vamos a dar todo en el escenario, ¿no? ¡Vamos a dar todo en el escenario! Y vamos a escribir guiones mientras viajamos por todo el país cumpliendo nuestros sueños, ¿o no? ¡Eso! ¡Sí! Vamos a escribir guiones mientras viajamos por el país cumpliendo nuestros sueños. Y todos los que saquen fotos con flash los vamos a agarrar y los vamos a cagar piños. ¡Toma! Foto con flash. No, no, no. Bueno, por ahí eso es muy violento. Pero les vamos a pedir, por favor, que no saquen fotos con flash. Bueno, equipo... ¡Nos vamos de gira! ¡Vamos! ¡Pero esperen que no terminó la reunión todavía! ¿Cómo vamos a hacer para apagar la luz? ¡Pero me cago en la mierda! Hola amigos, yo soy Agus Parra de Catombe. Quería contarles que estamos de gira con nuestra obra Boda por la Borda. Hagan clic acá si quieren saber más sobre los lugares donde vamos a ir, las fechas y cómo conseguir las entradas. ¡Los esperamos! ¡Gracias!